Un, dos, tres, cuatro Anuncian la llegada para el club Monterrey Se viene Funes Mori, lo contratan a él Para ganarse a la gente, tenía que jugar bien Algunos tenían duda de su capacidad Pero en la cancha el mellir lo pudo demostrar Ya son más de cien goles que nos ha hecho gritar Ya levantó la copa y jugó en Catar Un gol a Liverpool y no hablo de más Felices ya los rayados Pues Funes Mori es campeón Golazos de chilena de recorte y tacón Hubo uno de volea que cayó a un montón Felices ya los rayados Pues Funes Mori es campeón Pues Funes Mori es campeón De un servidor Richa Velar Rayado ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!